Bueno, preguntarte, ¿trabajas con Julio José? No sé si era la primera vez, ¿qué tal ha sido la experiencia? Sí, la verdad que nos conocimos en el shooting, en la sesión de fotos y ha sido genial, ha sido como si nos conociéramos de toda la vida, es muy divertido, muy natural y fue todo muy bien. Bueno, no te puedes quejar de trabajo porque estás últimamente que no paras. La verdad que no me quejo, no me quejo, estoy ahí trabajando, estudiando también, formándome un poquito para televisión y estoy encantada con todo. También hemos podido leer en hola.com de que te estrenas en la portada de más. Sí, la revista más también, sí. Hicimos una sesión de fotos con entrevista, muy chula, sale mañana y estoy súper contenta con el resultado. Bueno, cuéntanos, ahora ya este mer, con las navidades, no sé si tendrás más trabajo o vas a parar para descansar. Ahora pues, no, el trabajo siempre, en principio es lo primero y ya los días claves, sí, bajaré a casa, bajaré sobre el 23, por ahí a Sevilla, estar con la familia, ya toda la navidad hasta después de Reyes, siempre hago lo mismo. Nos has dicho que te estás preparando un poco para televisión, ¿para qué campo? ¿A lo mejor presentadora o...? Pues sí, en principio lo que es la dicción, locución y formarme un poco, ya que vengo del sur, pues eso, sobre todo en ese ámbito, pero ya para lo que salga, estoy dispuesta a hacer todo, me siento bien delante de la cámara y a ver si sale algo. Bueno, y preguntarte, no sé si tanto trabajo te deja tiempo a lo mejor para el amor o de momento tú no quieres nada. Por ahora no, y aunque tenga tiempo, la verdad que no me apetece, estoy tranquila, estoy bien relajada y nada, ya vendrá cuando tenga que venir. Hace poco te vieron con un chico, empezaron a decir que era tu novio. Sí, sí, yo no sé, ya este interés, no entiendo a qué viene este interés por sacarme novio, la verdad, pero no, es un amigo sin más. Preguntarte, no sé si a lo mejor con Guti la relación va mejor o se quedó como se... No, no tengo ningún tipo de relación con él. No sé si has podido leer que se tapó tu nombre cuando se lo tatuó. Sí, me lo han comentado, me lo han costilleado por ahí porque ni lo sigo en Twitter, ni veo nada y tal, y sí me lo han dicho. Y que, no sé, me imagino que como tampoco tiene relación te dio igual. Nada, la verdad que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera. Preguntarte, tú que conoces a Guti, ¿cómo ves el flechazo este que tiene con Romina? Yo es que no opino de lo que no forma parte de mi vida ni nada, eso que cada uno haga lo que quiera y lleve el amor y todo a su manera. Pues te dejamos ya tranquila, muchas gracias. Muchas gracias.